En la guerra, no siempre se lucha. La sangre y la muerte, sí, sí, forman parte de ella. Pero no lo son todo, joder. A veces, hay que saber cuándo rendirse. Y salir cagando leches. Vamos, chicos, haced las maletas. La tormenta ya está aquí. Recuerda, pequeño, en la vida siempre hay conflictos. Es la naturaleza de las cosas. Pero también hay esperanza y felicidad. Estado, Valera. Dai acaba de subir a los últimos civiles a los APC, Teniente Kim. Agradeceselo a los soberanos. Cuando anochezca, esto va a ser una pesadilla. Calma, Teniente. Quedan horas para que la tormenta de Krill llegue a la ciudad. ¡Suerte! Control, aquí Zeta 6. Están atacando la ciudad de Ilima. Repito, invasión Locus. Estamos en la ciudad de Ilima. ¿Locus de Krill? Cambia de refuerzos de inmediato, Zeta. ¡Deprisa! ¡Tenemos bandas civiles! Recibido, Zeta. Porto. Están atacando. Ococos. ¡Qué horror ante... ... Fantastic parkour! ¡Cambio! ¡Felicción! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para usar láser de apuntado tendrás que usar el centro de mando móvil. Hay uno en tu puesto avanzado. ¡Z! ¡Localiza el centro de mando! ¡Suscríbete al canal! ¡No es nuestro día! ¡Armas! ¡Una jugada arriesgada! ¡Ya está! ¡Bien, muchachos! ¡Nos trasladamos al distrito financiero! ¡Deprisa! ¡No sé qué ha pasado con los demás! ¡Intentamos escapar por la parte de atrás, pero quedé atrapado en esa jaula! Mira, intentaremos encontrar a los otros por el camino. ¡Joder, esto es una locura! ¿Qué le pasa al cielo? Los sembradores lo están tiñendo. ¿Tiñendo? La tinta tapa el sol. Cuando esté oscuro, los Kreele matarán a todos. Tranquilo, Jace. Te sacaremos de aquí antes de que eso ocurra. ¡Ese temblor significa que empieza la fiesta! ¡Atentos, Z! ¡Escolta el trémor hasta el primer punto de emergencia! ¡No, no, 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 no! ¡Escolta el trémor hasta el primer punto de emergencia! ¡Arrasa sus defensas! Los Kreele te escurarán de las malas, pero ten cuidado con las espacias de tu enemigo, porque los dispersarán. ¡Que los humanos se enteren de que recogerán lo que sirve! ¡No, no, no, no! ¡Allen! El Welsnod está en activo, general. Ten cuidado. ¡Derrímase Rainbait! ¿Está bien? ¡Verdad! ¡Eso es castledno! ¡ื Zero! ¡No! ¡Trancocilladores, asertismo! ¡Contacto, enemigo! Otro agujero de larva. ¡Encanto! ¡Ah! ¡Aquí vienes más! ¡Y Lopus se entierran y Nem assiste en el aire! ¡A por los Sembradores, Betas! ¡Las balas no funcionan! ¡Necesitamos más suerte! ¡O menos! ¡Estaremos con un pedrusco! ¿Para aplastarlos? ¡Vale! ¡Apuntad a las pelinas! ¡Buena idea, Kai! ¡Pero harán falta más que balas para derribar esas columnas! ¡Las armadas! ¡Aquí! ¡Va! ¡Ya se alegrado el día! ¡Apuntad a esas columnas! ¡No! ¡Vamos una porcela, eh! ¡Ey! ¡Ya se rompe! ¡Apuntad a las pelinas! ¡Apuntad a las pelinas! ¡Fuerzos enemigos! ¡No me quedo! ¡Contento! ¡Ya está! ¡Genial! ¡No hay niña! ¡No hay nada! ¡Ya está! ¡Contacto enemigo! ¡No hay nada! 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 ¡Destruid su cañón! ¡Disparadme a la cara! ¡Ese cabrón ha muerto a lo grande! ¡Control! ¡Caravana asegurada! Ojalá se hubieran salvado todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!